Mi jardín tiene hadas, pero son verdaderas, no salieron de cuentos, todas son jardineras, duendecitos traviesos, de caritas alegres, aunque a veces me restan, yo sé bien que me quieres. Señorita, hoy te canto con mucha emoción y te llevo muy dentro de mi corazón, porque estás a mi lado y de tu mano aprendí que las hadas existen aquí en mi jardín. Tiene muchas sorpresas dentro de su bolsillo, y un corazón grande, como si fuera un mito, y por eso les canto con amor este día, porque yo quiero mucho, mucho a mi señorita. Señorita, hoy te canto con mucha emoción y te llevo muy dentro de mi corazón, porque estás a mi lado y de tu mano aprendí que las hadas existen aquí en mi jardín. Que las hadas existen aquí en mi jardín.